Música Música En un principio, hoy, recogemos todos aquellos que aparecen una pequeña motocicleta de Nodoba, con una estrella que alimenta la autoridad, a ella la nombrate con tu esfuerzo y con tu trabajo. Yo me digo, tanto luz a tanta amistad conseguida. Música 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 La carrera del Andaluz y nada, en la primera manga, bueno, en los cronometrados he hecho primero, en la primera manga he tenido una muy mala salida porque me he chocado y he salido el último y bueno, luego he tenido problemas de embragues que iban rotos y la moto no corría y nada, pues he hecho lo que he podido, pero bueno, hemos salvado bien la carrera, la primera manga y en la segunda manga, pues nada, he salido ya bien, hemos puesto embragues nuevos y nada, pues primero bien. ¡Gracias!